¡Rebeldía! Ahora me voy Tú me llevas conmigo Con esa mirada, tu tierna sonrisa Y la ilusión De volver mañana Te quiero yo tanto que un día no aguanto Sin oír tu voz Si no estoy contigo Yo nunca he dormido, te llevo conmigo ¿Por dónde voy? Me enamoré Del perfume de tu piel De tu cuerpo de mujer De tus formas de querer Me enamoré Del perfume de tu piel De tu cuerpo de mujer De tus formas de querer De tu cuerpo de mujer Ahora me voy Me llevo conmigo Todo está en mirada, tu tierna sonrisa Y la ilusión De volver mañana Te quiero yo tanto que un día no aguanto Sin oír tu voz Sin oír tu voz Si no estoy contigo Yo nunca te olvido Te llevo conmigo ¿Por dónde voy? Me enamoré del perfume de tu piel, de tu cuerpo de mujer, de tus formas de querer Me enamoré del perfume de tu piel, de tu cuerpo de mujer, de tus formas de querer ¡Rebeldía! Me enamoré del perfume de tu piel, de tus formas de querer